Muy buenos días, compañeras y compañeros integrantes de esta Comisión de Edilicia. Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes. Les doy la más por la bienvenida a esta sesión de instalación de la Comisión Edilicia de Documento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico para el Periodo Constitucional 2024-2027, esto con fundamento en el artículo 56 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Donalá, Jalisco, a lo cual me permito pasar dicha y asistencia para verificar la existencia de coro legal para poder sesionar. Regidora Verónica Yanira Centurrida Velázquez. Gracias, regidora. Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. Gracias, regidor. Regidor Francisco Javier Arán Orozco. Presente. Gracias. Regidor Santos Hernández Camarena. Presente. Gracias. Y la de la voz. Se informa al momento que se encuentra la mayoría de los integrantes de la Comisión Permanente de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico y de conformidad a lo establecido en el artículo 51 del Reglamento Interno para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Donalá, Jalisco, se declara coro legal para sesionar y que sean válidos los acuerdos y trabajos de esta sesión, que esta sesión realice siendo las 9.15 minutos del día 10 de octubre del 2024. En cumplimiento al segundo punto del orden del día, procedo a dar lectura de la misma. Punto número 1. Listo de asistencia y declaración de coro legal. Punto número 2. Lectura del orden del día y en su caso, su aprobación. Punto número 3. Instalación de la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo, Desarrollo Económico y Asignación como Secretario Técnico al abogado Marcos Adrián Ruiz Regalado y aprobación en su caso. Punto número 4. Asuntos varios. Punto número 5. Señalamiento de fecha y hora de la próxima sesión y falsura de trabajos. Y en ese sentido, se somete el contenido del orden del día y para tal efecto, solicito a quienes estén presentes, síganse a levantar la mano manifestando su aprobación. Aprobado. Muchas gracias. En el tercer punto del orden del día, que tiene que ver con la instalación oficial de la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, de conformidad al artículo 53, 56 y 74, Reglamento Interno para el Funcionamiento Interno de Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, y existiendo un coro ilegal, queda debidamente instalada, siendo las 9.17 de la mañana del día jueves 9 de octubre del 2024. Ahora bien, en cumplimiento a la normativa que se propone, que el licenciado Marcos Adrián Ruiz Regalado asume el cargo de Secretario Técnico de esta comisión, se les pide que en el mismo sentido, quien esté por la afirmativa, se sirva a manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias. Y pues quiero aprovechar, agradecerles a todos y cada uno de ustedes, retidores, que me acompañen, es para mí un honor, de verdad, que me acompañen en esta comisión. Bueno, los que estamos aquí somos gente con mucha experiencia, somos gente de calle, somos gente del pueblo, que estoy segura que buscaremos siempre las coincidencias para que por medio de la comisión demos un buen resultado a nuestros artesanos, demos un buen resultado en el tema de cultura, que vaya a Tonalá, es patrimonio, pues en tema de cultura, en tema de artesanía, y la finalidad, pues es que a nuestro municipio lo vaya bien. Agradecida por su presencia y por su colaboración. Gracias. En el mismo sentido, perdón, continuando con el cuarto punto del orden del día, tiene que ver con asuntos varios. Pregunto si alguien tiene algún punto a tratar para que el Secretario Técnico los anote. Buenos días, primero que nada, felicidades Presidenta, por esta tan noble y tan importante comisión que te toca, es la identidad de Tonalá, la artesanía, la alfarería, es nuestro origen. Creo que hay más que nunca, Tonalá y la artesanía nos requieren a todas y a todos, independientemente de colores. Quiero felicitarse por tomar este cargo, apoyando a la licenciada Magali Figueroa, sé que lo vas a hacer muy bien, te conozco, sé de tu capacidad, y en lo que a uno respecte cuentan con nosotros, pero quisiera puntualizar algo. Tonalá tiene más de 30 líneas de artesanía hoy en día, y lamentablemente en vez de ir creciendo vamos para atrás como los cangrejos y eso es lamentable. No es posible que el barro bandera, el barro Betos está en peligro de extinción, y lamentablemente en las fronteras no los valoren más que aquí, en nuestro bonito Tonalá, en nuestro estado, en nuestro país. Hay que contar marcos para que estemos representando en el Instituto Jalisciencia la artesanía Tonalá. Y crean que con un servidor van a contar, pero sí me gustaría puntualizar marcos que apoyemos a la presidenta para que nuestro barro, nuestras diferentes líneas, no estén en peligro de extinción, sino que les demos vida y que las que buscamos es cuantos y muchas felicidades. Gracias, regidor. Pues un gusto, una nueva parte de esta comisión. Efectivamente, como lo dice el regidor Francisco, es una de las comisiones más importantes por la tradición de nuestro Tonalá. Necesitamos hacer equipo sin colores, sin sabores, el amor que le tenemos a Tonalá. Necesitamos tocar puertas a nivel nacional, a nivel estado, porque sí, efectivamente, como lo decía el Francisco, la técnica del barro bandera se está extinguiendo. Cada vez el tema del tianguis te meten artículos chinos. Está decreciendo nuestra artesanía. Si tú llegas y ves una pieza del barro bandera que te lleva a pincharla. No vengo de familia artesana, sin embargo, tengo la verdad 30 años que me ha gustado ver el tema desde la técnica del horneado hasta la pintura. Y una pieza de barro bandera se lleva de 15 a 30 días, es la igual que el petatillo, pero cuando la vemos y se vienen a comprarla con Alá, la quieren comprar un 300 pesos. Pero en Tlaquepaque ya cuesta 5 mil. Y luego ya si la ves allá por la zona de los aeropuertos y todo eso, ya te puedes pedir a nuestros artesanos sin dinero no les queda. Tenemos que coadyuvar, hacer equipo y de entrada tenemos que empezar a trabajar un padrón, porque efectivamente son muchas técnicas, pero no tenemos un padrón. Y algo que yo quisiera ya dejar a la mesa, nuestros artesanos necesitan un molino para que nosotros veamos cómo se gestiona el recurso y que lo pere el Instituto de las Artesanías. Para que puedan conseguir, ya no es como antes, que iban y les traían el barro como hace 20 años que llegaban y les traían el barro. El crecimiento tomográfico ya está mal a crecer y es más difícil encontrar el barro. A mí me decían que rumbo al vado es donde encuentran el barro que todavía les sirve más, pero que viene con mucha tierra. Entonces necesitan ellos tener un lugar donde ellos pueden llegar a moler el barro para que sus piezas tengan la mejor calidad en la textura para el pintado. Entonces yo quisiera ya dejar en la mesa que gestionáramos el apoyo para que la casa de artesanos tenga el molino y si cualquier artesano pueda acceder a la molida de su barro, según la textura que lo necesitan. Y donde tengamos que tocar las puertas hay que hacerlo porque nuestros artesanos merecen que nos ayudemos a salir adelante y sobre todo a que el trabajo se les pague como decidirse. Gracias. Madrid. Hola presidente. ¿Vale a usted? ¿Vale a usted? Gracias. Gracias. Si. ¿Vale a usted? ¿Vale a usted? ¿A usted? ¿Vale? ¿A usted? ¿Vale a usted? perdón, la expresión, los costantes de poco la barra no pueden empezar en algún lugar, hay que localizar donde tenemos esas reservas y que podemos hacer en el medio, porque se acuerda a lo que ya nos vamos a hacer barro de otro lado, pues, un tema de equilibrio el tema de la comercialización es muy importante yo creo que no sé si existan plataformas, me he dado cuenta que existen plataformas pero privadas, donde la empresa no como la empresa es dos pesos, el modelo de la misma entonces, no sé si podemos poner o hacer algo por ese tema el tema del origen, de la producción, del proceso un método, generar un método, pero también sobre todo para que ellos tengan un mayor valor agregado sentimos que siempre los productores siempre es el que cargue con la mayor problemática y les compran lo barato y vemos artesanías, como yo decía, en otro lado costando lo que vale, un poco menos pero aquí, pues, vendiéndola en una cantidad irrisoria es tu tercera vez que vendiéndola así es para los que tienen toda la experiencia invitar a Cristiano Marcos por su asignación como secretario técnico y decirles que es un gusto compartirlo con los compañeros regidores, cuya regidora, contigo presidenta y que cuentas con todo nuestro respaldo muchas gracias muchas gracias pues, no habiendo este, alguien más que quiera hacer esto de la voz continuamos con el último punto del orden del día y básicamente es concluir la sesión presente yo quiero invitarlos a que de pie a darnos la lectura porque esta es la primera vez que instalamos haciendo lo propio de la comisión dándole ese orden siendo las nueve de la mañana con veinticinco minutos damos por concluida la sesión ordinaria de la comisión edilicia de fomento artesanal turismo y desarrollo económico muchas gracias pues, a seguir trabajando y me regalan una foto gracias 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 gracias